¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Mapisa Tuning. El día de hoy comenzamos por fin con las modificaciones, la primera modificación del proyecto de la Jeep Grand Cherokee. Como sabrán, en el video pasado anunciamos un nuevo proyecto que es obviamente mi Jeep Grand Cherokee del año 2011 que vamos a hacer una actualización chévere basándonos en el diseño de la SRT moderna. Así que, uff, el video está muy chévere, el proyecto de verdad promete. Estoy muy, muy, muy emocionado por hacer ese proyecto, así que, uff, el día de hoy vamos a cambiar toda la parte exterior. No toda la parte exterior, sino lo más importante, la parte exterior, que en este caso son los aros. Es algo que le cambia muchísimo y que de verdad que hay un antes y un después muy, muy notorio cuando le cambias esto, en los zapatillas del carro, básicamente, todo el mundo que le pone unos aros diferentes hace que la camioneta se vea totalmente diferente. Así que vamos a cambiarle esta vez los aros por unos aros increíbles, muy, muy chéveres, en una medida 20. O sea, el aro tiene ahorita un aro 18, original, vamos a ponerle un aro 20, súper grande, de la versión SRT, de una versión SRT8, si no me equivoco. Es muy, muy chévere, espero que disfruten este video, que es algo que grabamos hace bastante tiempo. Voy a mostrarles los aros, voy a mostrarles más o menos cuál es el proceso para poder hacer el cambio y obviamente el resultado final, que estoy seguro que les va a encantar. Así que vamos para eso, gente. ¡Gracias! 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 Así que nada, gente, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, espero que les haya encantado, de verdad que los aros es algo que le cambia muchísimo a cualquier proyecto, cualquier carro, sea auto y camioneta. Ha quedado muy, muy chévere, estoy encantado, de verdad, con el resultado. Yo espero que a ustedes también les haya gustado los aros de la Jeep Grand Cherokee SRT, que es a donde estamos apuntando, de verdad que ha quedado muy bien, son aros 20, nunca había tenido, bueno, sí, en el 350 tuve aros 20, se ven muy chéveres, no, tuve aros 19, estos son aros los más grandes que he tenido hasta el momento. Sobre el perfil de la llanta nos ayudó a nuestros amigos de Knox RAE, que son unos bravos con todo lo que es proyectos de la Jeep, así que, uff, de verdad quedó muy, muy chévere. Agradecerles a ellos, agradecerles a todos ustedes por ver el video hasta aquí y nos vemos en un próximo video, gente. Estoy seguro que en el próximo video les va a encantar lo que vamos a hacerle a toda la parte interior del carro, de verdad que tenemos unos planes muy, muy locasos, así que va a quedar bastante bien. Nos vemos hasta un próximo video, gente. Ahí vamos.